Hola, en este vídeo vamos a hablar del derecho fundamental a la libertad de expresión. En primer lugar empezaremos con la introducción. Contenidos del derecho fundamental a la libertad de expresión. Este derecho fundamental se encuentra recogido por la constitución española en su artículo 20.1 apartado A y también está recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la libertad que comprende las facultades que puede ejercer un ciudadano como titular del derecho a la comunicación y que comprende la libertad de expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. La libertad de producción y creación literaria, artística, científica y técnica. La libertad de cátedra y la libertad de comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Además también consiste este derecho fundamental a la libertad de expresión en una emisión de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos, ideas y opiniones. La libertad de expresión viene definida primordialmente por la posibilidad de buscar, recibir y difundir información por cualquier medio sin censura alguna e independiente de que dicha información sea fiable o no. Todo ello implica el respeto de todos y cada uno de los derechos fundamentales pues es únicamente con la libertad con la que podemos expresar nuestro individualismo. Después pasaremos al segundo punto que es respecto, que trata sobre la protección para el derecho fundamental a la libertad de expresión. Este derecho fundamental al tener esta condición recibe protección especial por la constitución. Hay una serie de medidas constitucionales de protección. Por un lado tiene una protección judicial como por ejemplo el procedimiento basado en los principios de preferencia y sumaridad recogidos ambos principios en el artículo 53 apartado 2 de la constitución española porque cualquier ciudadano puede recabar las tutelas de este derecho ante los tribunales ordinarios. También está el recurso de amparo recogido los artículos 53 apartado 2 y 161 apartado 1 b de la constitución española tras el cumplimiento de los requisitos y tramitaciones establecidas para ello para la protección de este derecho y el resto de derechos fundamentales. También por otro lado tiene una protección normativa como por ejemplo que el desarrollo normativo es por ley orgánica que requiere un especial consenso parlamentario al exigirse para su aprobación, modificación o derogación mayoría absoluta del congreso de los diputados. La regulación por decreto ley está prohibida tal y como se recogió en el artículo 86 apartado primero de la constitución y su procedimiento de reforma es agravado recogido en el 168 de la constitución. Requiere de un consenso social ya que exige la aprobación de la correspondiente propuesta por mayoría de dos tercios de cada cámara parlamentaria, el congreso de los diputados y el senado. La posterior disolución de las cortes generales, la posterior celebración de elecciones generales, la nueva ratificación de la propuesta de modificación por mayoría de dos tercios de las cámaras parlamentarias formadas tras las correspondientes elecciones y por último la ratificación de la propuesta de modificación mediante referéndum. Además si se vulnera este derecho se podrá acudir a los mecanismos internacionales de denuncia y protección establecidos para la defensa de los derechos humanos como por ejemplo puede ser el tribunal europeo de los derechos humanos con sede en Estrasburgo siempre que antes se haya agotado la vía judicial interna. A continuación trataré los límites del derecho fundamental a la libertad de expresión. Como los demás derechos la libertad de expresión no es absoluta ni prevalece siempre frente a otro puesto que está sometida a límites, si bien el propio artículo 20.4 de la constitución así lo establece expresamente. Por lo tanto algunos derechos fundamentales como son el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen y el derecho a la protección de la juventud y de la infancia suponen un límite para la libertad de expresión. El primer límite de la libertad de expresión son frases y expresiones injuriosas o ultrajantes sin relación con las ideas o opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para exponerla. Por otra parte el segundo límite de las libertades de expresión lo constituye la relevancia pública de los expresados. Esto quiere decir de que se tratan de hechos de interés general por razones objetivas o por razones subjetivas. De esta forma los tribunales valorarán caso por caso para determinar si el ejercicio de la libertad de expresión sobrepasa estos límites que le corresponden. En unos casos la ponderación es sencilla pero en otros resulta mucho más difícil. Esto suele suceder en ciertos delitos que se exceden de la libertad de expresión. Así concurren con las calumnias y las injurias al rey, a miembros de la familia real, a órganos constitucionales, a las fuerzas armadas o cuerpos de seguridad del Estado y también sucede con los delitos llamados delitos de odio contra una persona determinada por razón o pertenencia a un grupo colectivo, el enaltecimiento, justificación al terrorismo y la humillación a sus víctimas. El derecho fundamental a la libertad de expresión en nuestro país es lo que hemos estado comentando pero ahora vamos a compararlo un poco con el resto de derechos de libertad de expresión que existen en otros países. De esta forma tenemos que empezar diciendo que hay quienes afirman que en España la libertad de expresión ha sufrido un grave retroceso desde el 2015 cuando el Congreso aprobó la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana conocida como Ley Mordaza. Se critica que dicha ley amplió la potestad sancionadora de la administración y está plagada de imprecisiones legales que favorecen la discrecionalidad policial provocando autocensura informativa y desmovilización ciudadana. Amnistía Internacional denuncia la vulneración de los derechos humanos a libertad de expresión provocados por una arbitrariedad policial, la obstaculización del trabajo periodístico, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y registros de domicilios que no tienen orden judicial. A continuación podrán observar algunos gráficos en los que se expresa el ranking de países por nivel de libertad de expresión de prensa en 2020 realizado por Reporteros Sin Frontera, en el que España se encuentra en un nivel satisfactorio de la libertad de prensa. Por otra parte, tenemos otro grafismo en el que se afirma que España es uno de los países más libres del mundo con una puntuación de 94 sobre 100 por delante de países como el Reino Unido, Italia, Estados Unidos o Francia, en base a un estudio realizado por Freedom in the World en 2019. En cuanto al ámbito material del derecho de libertad de expresión, hay que especificar que el derecho de libertad de expresión hace referencia a las facultades de un individuo como titular del derecho a la comunicación. Lo conforman la libertad de expresión y de información, el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y la libertad de cátedra. En el primer caso, hace referencia a la libertad para comunicar pensamientos, ideas u opiniones, siendo la diferencia más notable entre la libertad de información y de expresión el medio de difusión, siendo carácter general en el caso de la información y pudiendo ser más restringido en la libertad de expresión. Ambas pueden ser ejercidas por cualquier persona, sin perjuicio de que en el caso de la información sea ejercida por personas profesionales del ámbito y el ejercicio de la libertad de expresión puede ser restringido para determinados colectivos como funcionarios, fuerzas armadas o consecuencias de una relación laboral. Existe el derecho de rectificación para informaciones difundidas inexactas cuya divulgación pueda causar un perjuicio y además con frecuencia estas libertades entran en colisión con los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, que aparecen como límite expresamente reconocido. El derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, es una concreción del derecho a expresar y difundir libremente dichos pensamientos, ideas u opiniones. Aunque se denuncia constitucionalmente como un solo derecho, los aspectos que protege son plurales. Estos poseen una fuerte vinculación al derecho de propiedad intelectual que viene regulada en el Real Decreto 1 de 1996, del 12 de abril. En cuanto a la libertad de cátedra, en la Constitución se configura en un doble aspecto, como manifestación de la libertad de expresión, que permite al sujeto manifestar opiniones y puntos de vista en el ámbito docente y científico, y como una vertiente del derecho fundamental de producción y creación científica y técnica. Son titulares de este derecho todos los docentes, sea cual sea el nivel de enseñanza, siendo más amplio, eso sí, en el nivel universitario. Los derechos de este artículo 20 tienen en común que no podrán ser sometidos a censura previa conforme al artículo 20.2 de la Constitución Española. Además, el secuestro de publicaciones u otros medios de información solo podrá acordarse mediante resolución judicial motivada. Finalmente, y con algunas sentencias referentes a la libertad de expresión, las más importantes o más llamativas podrían ser, por ejemplo, la primera, que se trata de un recurso de amparo presentado por un trabajador contra una sentencia que estima su despido laboral por contar en una entrevista condiciones, en su opinión, insuficientes en las que se encontraba el psiquiátrico donde trabajaba. El Tribunal Constitucional declaró la unidad radical del despido reconociendo el derecho del demandante a la libertad de expresión. En el segundo caso, es una condena por delito de injurias a la corona relativo a una quema pública de retrato de los reyes, afectando así derechos de libertad ideológica y también de expresión. El recurso de amparo 211-1980, el tercero, es un recurso presentado por 13 periodistas contra la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 1980, por el que se suspendió la publicación de los diarios La Voz de España y Unidad. El fallo desestima el amparo, alegando que dichas libertades no deriva en ningún privilegio de exigir la creación o mantenimiento de algún medio de difusión. Finalmente, el último recurso es un recurso de amparo contra las sentencias de la Audiencia Provincial de Murcia y un juzgado de lo penal que condenaron a una alcaldesa por emitir un comunicado oficial y declaraciones radiofónicas denunciando presiones en materia de voto por el médico del pueblo. En este caso, el Tribunal estimó la demanda de amparo a favor de la alcaldesa.